¿Me firmas y me escuchás fuerte y claro? Perfecto, Leonardo. Bienvenido y listos para escucharte. Muchas gracias, Claudio. Gracias por el compromiso de estar 300 noches más conectados desde diferentes lugares de Argentina que a veces estás y te conectás para poder habilitar la sala y seguir siendo una posibilidad para toda Latinoamérica. Bueno, líderes, aquí estamos comenzando el 2020, prácticamente a 15 días de cumplir 3 años el aniversario de la Asociación Latinoamericana de Coaches. Empezamos en enero del año 2017 y el sueño se fue sosteniendo, se fue haciendo cada vez más grande. Hoy estamos tocando a las 6.000 personas a nivel mundial entre las diferentes plataformas, aulas presenciales, virtuales y vamos a ir a buscar este año, lógicamente, por lo menos 6.000 líderes más. Nuestra visión sigue siendo alcanzar un millón de personas con las habilidades, las competencias blandas, las competencias internas, las que nos permiten superar la adversidad, hacernos cargo, poder elegir y diseñar quién es ser frente a lo que ocurre en el día a día. El aula de hoy es un aula de coaching, pero también tiene mucho de mentoring, dado que este jueves vamos a tener a Mónico Carvajal, como les anunciaba recién Claudio, un coach de 25 años de experiencia, es el director académico a nivel latinoamericano, un privilegio contar con él en el equipo, una persona que se ha acodiado con Rafael Echeverría, Julio Lach, Humberto Maturana, y es parte de la Asociación Latinoamericana, de la CBC y de la Academia SOE. Así que comenzamos entonces Claudio, está todo ya listo, ¿correcto? Está todo perfecto, listo, y yo voy a acompañarte en el chat, cualquier cosa te estoy avisando. Muchísimas gracias, saludamos a los 180 y pocos conectados a nivel mundial, bienvenidos a todos los que se han conectado por medio de un link, han sido invitados a un aula de 45 minutos que pertenece a la plataforma educativa, dentro de lo que es el contexto de la Asociación Latinoamericana y la Confederación Mundial de Coaches. Primero slide, permítame compartir entonces, que buscamos en esta formación, es una carrera distinta a cualquier carrera que podés tomar en el mundo, dado que ser coach es una manera de ser. Un odontólogo, un médico, sabe, tiene una técnica, un conocimiento. Si vos estudias algo en tecnología, pues vas a saber operar en la parte rígida, dura. En cambio la carrera de coach ontológico, tiene que ver con el ser, tiene que ver con la transformación personal, tiene que ver con el estar siendo, con el cómo nos relacionamos, cómo escuchamos, cómo observamos. Por eso podemos decir que es una carrera donde tiene que haber un punto de encuentro, y ese punto de encuentro tiene que ver con la transformación personal. Tiene que ver con poco a poco empezar a observarnos a nosotros mismos. Transformación tiene que ver con ir más allá de la forma, tiene que ver con la palabra metanoia de metamorfosis, meta más allá, noia, mente. Ir más allá de la mente, rebasar esos pensamientos limitantes, esas creencias históricas, familiares, culturales, preestablecidas. Tiene que ver con romper el molde, romper la caja, tiene que ver con una visión como punto de partida, empezar a venir desde donde queremos llegar. Por eso la invitación este año es a que puedas transformarte y diseñar juntos una forma, un estilo, una manera de ser. Un estilo que te posibilite alcanzar tus metas. Por eso el primer slide, a partir de ahora, tiene que ver justamente con cuál es tu meta para este año. Bueno, si realmente la meta la tenés clara y si realmente la tenés clara y la tuvieses que compartir y se animan a poner en el chat aquellos que tengan la meta clara, el objetivo claro, eso que querés ir a buscar. Entendiendo que una meta y un objetivo es algo que salimos a conquistar fuera y una visión es algo donde nosotros ya vivimos, ya somos, ya estamos parados en esa visión. Desde ahí venimos al presente enfocados en lo que queremos lograr a futuro, aprendiendo a disfrutar cada día, cada momento, cada evento, cada circunstancia, en un estado de presencia, en un estado de conciencia, en un estado de darse cuenta, de despertarse frente a la vida, del milagro de la vida, del poder mirar la maravilla de la creación y podernos observar unos a los otros como seres humanos que nos tocó convivir en este momento histórico de la tierra, del mundo, de tu historia y que podamos juntos avanzar y compartir en comunidad, en una red de aprendizaje, información de valor. Así como mañana vamos a tener la apertura del aula de oratoria, de inteligencia emocional combinada con la oratoria, que va a estar dictando también L. Macías, una senior coach desde México, que es un privilegio poder tener una formación integral, holística, que nos permita entonces desarrollar habilidades y competencias, porque no podemos cambiar aquello que no podemos observar. Empezar el año conectados en estos momentos, 200 líderes que se comprometen en un inicio de enero, en muchos lugares de vacaciones, pero que están priorizando la transformación personal, el aprendizaje transformacional, la actitud aprendiente, el compromiso como eje central de tu vida, que podamos empezar a decir soy mi compromiso, soy mi palabra, soy mi declaración, aunque tengo quiebres, tengo caídas, a veces no me logro mantener en la integridad, pero cuando salgo me doy cuenta, declaro quiebre, pido ayuda, me arrepiento, hago una oración, vuelvo al eje, busco a Dios, me vuelvo a parar en la visión, y volvemos a reconectarnos momento a momento con ese llamado, con ese proyecto, con esos valores, con esos principios, con esa visión que cada uno de nosotros anhelamos conquistar y materializar en esta vida. Entonces, queremos empezar el año donde los invitamos a lograr picos de alta performance, que ustedes puedan lograr en los próximos tres meses lo que normalmente lograrían en un año, cómo lograr picos de alta performance. Y esta aula tiene que ver con esto, con que si te enfocas, gestionas, administras, y logras poner en práctica algunos de los principios que hoy vamos a compartir, puedas poner el balón adelante, estar unos pasos antes, diseñando futuro, teniendo más recursos, más cash flow, mayores relaciones, más confianza, más creatividad, más poder de acción. Esta es la invitación de nuestra escuela, formar líderes con capacidad para tomar acción y transformar la realidad. si algún momento de tu vida o en este momento de tu vida estás iniciando un emprendimiento sin dinero, sin recursos, sin relaciones, te faltan ideas, te sentís poco poderoso, con impotencia o incompetente, te queremos decir que lo hemos vivido, que hemos estado ahí, que sabemos lo que es empezar un proyecto, una empresa sin fondos, sin recursos, con escasez de relaciones, que hemos caído y que nos hemos vuelto a levantar. Queremos poner en tus manos principios, estrategias, en el coaching les llamamos distinciones distinciones que te permitan este año marcar realmente la diferencia en tu vida. Y este entrenamiento, esta carrera, este curso que dura un año no es un curso para aprender sino para desaprender primero. Si no nos vaciamos, si no soltamos, si no dejamos hábitos, creencias, paradigmas, rutinas viejas, vamos a seguir jugando juegos conocidos, juegos de control, juegos de poder que muchas veces nos terminan esclavizando porque tienen que ver con esto, con lo conocido y con los juegos de control. Por eso te invitamos en esta aula a que puedas soltar los viejos estilos, a que podamos hacer menguar el ego y poder elevarnos en el espíritu, en la conciencia, en el tomar las riendas de nuestra vida, en ese darse cuenta la mayor cantidad de tiempo posible, pudiendo estar agradecidos y presentes. como vemos en esta imagen, dejar de ser burros en algunas áreas y convertirnos en expertos hasta de manera inconsciente, que podamos entonces producir resultados extraordinarios. y un vehículo no parte en quinta, sino que larga y parte en primera para poder traccionar, ponerse en marcha, poder avanzar. Esa tracción inicial necesita y precisa de mucha atención tuya, de mucha presencia, de empezar a vivir más en el lenguaje, de poder observar lo que estás pensando, poder observar lo que estás sintiendo, a qué le estás entregando o dando tu poder personal. Ese vehículo que va a traccionar es tu cuerpo, es ese templo en el cual nosotros hemos nacido, el cual nosotros debemos cuidar y administrar y podernos mover desde adentro y dentro de ese cuerpo con la mayor capacidad de acción en el mayor nivel de energía posible, administrándola con un cuerpo con resolución, con estabilidad, con apertura, con flexibilidad, que se doble y no se quiebre, pero que al mismo tiempo esté dispuesto a pasar a la acción, a vivir en el servicio, el que no vive para servir no sirve para vivir, aprender a estar para el otro conectado con la sensibilidad, con la esencia, con la conectividad que tiene que ver también con la parte espiritual. Por eso, líderes, la primer clave para este año 2020, para lograr picos de alta performance, es que aprendas, que aprendamos a separar la persona que somos, quien vos realmente sos, tu visión, tu llamado, tu proyecto, tu esencia, separar esa persona extraordinaria, llamada para liderar, llamada para conquistar, llamada para transformarse y ser un agente transformador, el que va a marcar un antes y un después en tu familia, el que está llamado para ser distinto, para marcar la diferencia, que puedas separar ese llamado, esa visión, ese don, ese talento, ese proyecto, que lo puedas separar de las circunstancias de tu vida, de los errores de tu vida, de las caídas de tu vida, que puedas separar quien vos sos en el corazón, que lo separes del entorno, del país en el que estás, de la ciudad en la que hoy habitás, del ambiente familiar, que separes tu llamado, tu propósito del ambiente, que lo separes de los comentarios de otras personas, de las críticas, de las burlas, de muchas veces la falta de apoyo, de la condenación, de las personas que te señalan, que te critican, que se ríen de vos, que sueltes cualquier contexto de control, y que sigas creyendo que naciste para marcar una diferencia, y que todo el potencial está innato, está ahí, intacto para explotarlo. Si tú no te separas de las circunstancias, del entorno, del ambiente, y te enganchas con otras personas, vas a caer en lo que cae la mayoría de las personas, que tiene que ver con moverse por el mundo emocional, por eso la segunda clave para este año, además de separar quién vos sos, tu esencia, lo que el creador, como tú le llames, Dios, dice que vos sos, y él te escogió, y él te eligió, y te formó en el vientre de tu madre, y puso un sueño, y hay un llamado en tu vida, si tú te enganchas con el mundo que está creado, con la televisión, con las redes sociales, con las circunstancias, con el entorno muchas veces adverso familiar, y con errores que hemos cometido, vas a perder entonces el norte de tu vida, si tú nos separas las emociones que te generan, las circunstancias, los golpes, los errores, las traiciones, la infidelidad, la falta de recursos, los problemas de la vida, los ataques por whatsapp, si tú nos separas quién vos sos de todo eso, te vas a empezar a mover por emociones, y esas emociones van a empezar a fluctuar y van a generar una energía en tu vida que no van a permitir que fluyan las ideas, que fluyan las relaciones, que fluyan los resultados, la parte económica, por eso es importante que separes las emociones de los sentimientos, y ahora vamos a compartir esta central distinción de qué es una emoción y qué es un sentimiento, una frase dice solía pensar que la peor cosa de la vida era terminar solo, pero hay algo mucho peor, terminar con alguien que te hace sentir solo, cuidado con las máscaras, con las caretas, con la hipocresía, líderes, conectémonos parados, cimentados en nuestro corazón, gestionando la interpretación, tomándonos de la mano de ese llamado, de esa visión, no importa dónde te encuentres, si te faltan recursos, el mayor recurso es el perdón, empezando por perdonarte a vos mismo, para no caer en la trampa del ego, que luego te hace sentir que no eres merecedor de los grandes logros, o de vivir en abundancia, o de alcanzar los grandes estándares de la vida, cuidado con la historia autorreferencial, que no te va a permitir ganar, tener, ahorrar, invertir, compartir y dar, cuidado con vivir en la escasez, el principio de la escasez, no trates de cambiar al mundo, mejor cambia la mentalidad que tienes hacia el mundo, vinimos no para cambiar al mundo, vinimos para amarlo, aceptarlo, y tal caso influenciarlo desde adentro hacia afuera, con todo el poder del amor, respondiendo desde el espíritu, desde el amor, desde el entendimiento, desde la aceptación, y desde empezar a soltar el control, no permitiendo que la frustración o la tristeza se simienten en nuestro corazón, en nuestro corazón, por sobre todo la esperanza, el amor, la paz, y la confianza, de que ya hemos sido tocados, ya hemos sido bendecidos, ya hemos sido restaurados, y ahora simplemente, con gratitud, con amor, avanzamos, agarrados de esa visión, empoderados, sin ceder nuestro poder personal, a ningún hecho, circunstancia, pasajera, o persona, por eso cuidar el corazón, y no tener el sentimiento de que no eres merecedor, ese concepto de autoimagen, de autovaloración, tener la autoestima sana, creer realmente que fuiste llamado para cosas grandes, muchas personas, la mayoría de la gente vive en la mierda, pero no se la quieren tragar, entonces cuando vos vivís en un contexto que está rodeado de eso y vos empezás a nadar y vos querés salir y entonces vos empezás a moverte para poderte librar de esas aguas turbias, amarroneadas, chatas, mediocres, y empezás a nadar porque querés emprender, porque querés lograr tu empresa, tu propósito, llevar adelante tu talento y empiezas a sacudirte y a moverte es cuando empiezas a mover un poco de esa mierda y mucha gente que está al lado no quiere tragarla, pero sí está dispuesta a seguir estando en la comodidad y en la mediocridad, entonces cuando tú empiezas a levantar vuelo te empiezan a atacar, se empiezan a reír, se empiezan a burlar y empiezan poco a poco a desanimarte, a tirarte abajo tus sueños y empiezan a criticarte, después te empiezan a observar, pero es importante que estés dispuesto a tragarte algo de lo que la mayoría de las personas no está dispuesto, si tú estás dispuesto los próximos tres meses a comer un poco de mierda, pero para después comer bien para el resto de tu vida, estás en el lugar adecuado, si te vas a conformar con la mediocridad, con la chatura, con la tibieza, con el más de lo mismo, con el mirar lo que tenés para ver lo que podés comprar, entonces este no es la escuela para ti, si querés picos de alta performance, si querés en los próximos tres meses ver milagros, señales, maravillas en tu vida, estás en el lugar adecuado, entendiendo que las emociones que hay que separarla de los sentimientos, esas emociones que sentimos, siempre las sentimos en relación al entorno, en relación al contexto, en relación a las personas, siempre las emociones son gatilladas de afuera hacia adentro, pero todo el poder está en el sentimiento, lo que crees el sentimiento, cómo me siento en relación a esas situaciones, ahí es donde está la clave para tu vida, ahí es donde está la clave para el 2020, vos y yo nos vamos a mover de acuerdo a cómo nos estamos sintiendo y cómo nos estamos emocionando, por eso no hay nada mejor que vivir cimentados en el amor y desde el amor ingresar e influenciar y modificar esas emociones que se disparan en un mundo complejo, ambiguo, cambiante, descomprometido, desmotivado, donde una gran mayoría falta su palabra, carece de compromiso, ni siquiera logra cumplir con la puntualidad, es normal, hoy la gente se para en víctima, en la queja, en el reclamo, se ponen en víctimas de los demás para sacar provecho, cuando seas golpeado, menospreciado, despreciado, traicionado, ridiculizado, o tú mismo cometas errores, tenemos que aprender a desde el amor, perdonarnos, perdonar, soltar, dejar ir, dejar ser, para podernos mantener en el amor, que significa sin, muerte, viene de muerte, vivir en abundancia, vivir en plenitud, vivir desde el amor, desde la grandeza, y que este amor modifique la emocionalidad, de frustración, de depresión, que es un espíritu hoy mundial, la gente está desesperada y con desesperanza, pero vos estás llamado a ser una luz, a ser una bisagra, a ser un trampolín y no un techo para tu familia, para tu equipo, para la sociedad, y poder demostrar que donde muchos ven una asquerosidad, vos tenés la capacidad de ver el potencial y la grandeza que hay en el otro, no te acerques a la gente por lo que la gente tiene para darte a vos, acercate vos a la gente por lo que vos tenés para darles a ellos, hacelo desde el amor, desde la gratitud y desde la mirada de posibilidad, que es la mirada de un líder coach, y ahí vas a encontrar que estarás dispuesto a comer algo no tan rico, un poquitito de mierda durante un tiempo, para poder comer bien para toda la vida, y vas a poder lograr los picos que los demás no están dispuestos a pagar el precio, no están dispuestos a sostener el proceso, pero vos, con una formación, con un entrenamiento, con una profundidad y con un entendimiento, te darás cuenta que por ejemplo en esta imagen, 100 gramos de esto tiene 142 calorías, 40, 72 de proteína, 16 de grasa, se necesitan 100 centímetros cúbicos de agua, la otra imagen, una hamburguesa triple, 350 gramos de carne, mil calorías, siete veces más de calorías, 52 de proteína, 48 de grasa, tres veces más, y se necesitan 7500 litros de agua, la pregunta es, este año, ¿cuán sabio vas a hacer en tus decisiones? Vas a dejar que tu ego te lleve a los mismos lugares, con las mismas personas, con esas relaciones que destruyen, que quitan, que roban, que te arrebatan la bendición, que te dejan en la postergación, que te quitan la energía, que te chupan la sangre, o vas a tener sabiduría para administrar tu tiempo, administrar tus recursos, administrar tu energía, administrar tus ahorros, vas a ir al próximo nivel, esta es la invitación, que este año, entendamos como distinción central, para iniciar el 2020, el año de la prueba, 2020 es 40, 40 días, 40 años, la definición de emoción, una respuesta biológica, ante estímulos sensoriales, puede ser por una película, puede ser por un comentario, por un video, por una circunstancia, por una muerte, por una situación, que no esperabas, se dispara, en relación, al entorno, donde ocurre, ocurre dentro de ti, pero la emoción, siempre, siempre, es afectado, por lo de afuera, el tipo de reacción, es física, y tiene una química, y te puede llevar a la tristeza, a la frustración, al enojo, al abandono, hoy hay muchísima gente que empieza y no termina, son personas de principios, tienen principio, pero no tienen final, pero vos tenés que ser una persona, que sabe aceptar el proceso, y el único, que conoce tu principio, y tu proceso, pero además, conoce tu final, es Dios, por eso, él pone en tu corazón, no solamente, una emoción, sino que te hace disponible, el poder del amor, para que no estés con un origen, de estímulo externo, y que además, el nivel de respuesta es, instintivo, pero la permanencia es breve, entras y salís, pero si vos estás entrando de manera permanente, en ese estímulo de emocionalidad, se te puede convertir, líder, en un estado de ánimo, ustedes van a notar hoy, mucha gente apática, indiferente, incrédula, desesperanzada, y encima con una cuota de soberbia, como de que ya conoce mucho, y lo único que tiene es información, con dos centímetros de profundidad, en un océano, líderes, este es el año de la profundidad, este es el año de la sabiduría, este es el año de los cimientos para el resto de tu vida, el sentimiento tiene que ver con una respuesta psicológica ante la emoción, te convertís en el observador de la emoción, y la emoción es gatillada por un entorno y un contexto que hoy es impredecible, cambiante, ambiguo, y no adivinable, y sobre todo discontinuo, hoy ocurren cosas que no son las que nosotros esperamos, entonces tenemos que ser maestros en la gestión de la parte intelectual, de la reinterpretación, de la resignificación, para poder elegir cómo relacionarnos con las otras personas y con lo de afuera, el tipo de reacción es mental, cimentada lógicamente en el poder de la fe y en el poder del amor, el origen del sentimiento es una experiencia vital, es de vida y muerte, vital, y de percepción de la realidad, será por eso que Dios hace cuatro mil años atrás, en proverbios 23, 26, él nos dice, dame hijo mío tu corazón, para que vean tus ojos por mis caminos, que tengamos la percepción del todopoderoso, con una experiencia de entregarle nuestro corazón, para que él pueda ponerle su amor, no un amor sexual, no un amor de relación, sino un amor espiritual, el amor más elevado, el que todo lo puede, el que todo lo supera, el que todo lo perdona, el que avanza cuando no hay motivos, el que acepta la crítica, el que deja ser al otro, porque simplemente lo estás conociendo en qué nivel de conciencia el otro está. Y este amor y este sentimiento se quedan arraigados en el subconsciente, donde le podés pagar el peaje al conductor que antes te tiró el auto o te insultó o te pegó un bocinazo. Ese amor que te permite ceder el paso, ir a limpiar el baño o salir al frente con valentía y poner lo que hay que poner cada día en el medio de una cultura chata, mediocre, de gente que está hoy desorientada. Este sentimiento tiene que ver con algo prolongado en el tiempo y puede ser permanente y hasta eterno. por eso la misma escritura dice que necesitamos tener fe, esperanza y amor pero dice que el mayor de todos es el amor. Si a ese amor líder, tú que estás llamado para tocar multitudes, le inyectas una conciencia de unidad dejando de lado la conciencia de mente dual, mente separada, mente dividida, mente que juzga, la gente que no crece, que no tiene, que no logra, que no vende, es gente que juzga todo el tiempo a los demás, los condena, los prejuzga, no se acerca con confianza, con amor, con intencionalidad, la intención se transmite, tenés que chequear si tu estilo es tu amigo o es tu enemigo, no hay nada mejor que amar incluso hasta el enemigo, por eso la importancia de la oración para mantenerte enfocado este año y poder redireccionar las acciones influenciando en la emoción, por eso es clave alimentar el sentimiento con tus pensamientos, pensamientos de gratitud, de grandeza, el antídoto es la compasión para que caigan los juicios, para que sigas viendo al otro como posibilidad y así puedas modificar tus emociones para la próxima entrevista, para la próxima prospección, para la próxima presentación, para tu próxima visita, esas acciones tienen que ser influenciadas desde el poder del amor, porque el amor toca a metros de distancia, si vos solamente vas desde la emoción y si vas enganchado y vas desde la necesidad, vas desde el principio de la escasez, hay que ir con un ganador, hay que ir con humildad, hay que ir con valentía y hay que creer que Dios ya te tocó, ya te lo dio, ya te dio la bendición y desde ahí operar con el ánimo arriba, con nuevas ideas, con nuevos recursos para poder resignificar y emprender día tras día. ¿Cuál es la invitación para este año? Cimientos para un 2020 de logros extraordinarios. Que te puedas separar del ambiente triste, económico, social, latinoamericano y mundial y que puedas aprender a interpretar lo que sucede y lo que te dicen desde afuera y tú tengas la capacidad porque la tenemos de seguir viendo posibilidades. ¿Cómo pensás sobre eso que te está ocurriendo afuera? Es lo que hace la gran diferencia líderes eso es la fe que cuando no hay tú creas que ahora viene algo mejor mayor más grande te vuelvas a empoderar pero si no lo haces desde el amor lo vas a hacer desde la emoción y esa emoción es la que te hace abandonar cuando empiezas no te permite continuar por eso hay tantos que se han bajado del barco que no impactan que no dan que no continúan porque no arriesgan y no arriesgan por falta de confianza ahora si tú crees que ya ganaste cómo vas a perder algo que ya eres por eso recuerda tú eres lo que piensas que eres por eso la importancia de renovar la mente de hacer un desplazamiento en el corazón en el sentimiento y desde ahí impactar el mundo emocional que hoy está controlando yo diría cerca del 96% de la población mundial cómo te sientes cuando no tienes los recursos y no hay apoyo te vuelves a poner en pie vuelves a poner un peldaño un ladrillo un nuevo paso avanzas otra vez lanzas las redes de nuevo lo haces en su nombre lo haces en confianza o te quedas apichonado te compran las historias de la gente los ataques las críticas los noes y además no te sientes merecedor de cosas grandes hora de elevar los líderes ahí está la clave de todo en tu sentimiento lo que crea es el sentimiento por eso dios es amor si no fuese amor no podría crear y la fe que es lo que vence al mundo reposa en el amor por eso hay que amar a los enemigos poner la otra mejilla tú ya fuiste tocado tú ya estás sostenido desde lo alto desde antes del nacer no le cedas tu poder personal recuerda tú generas los sentimientos y estos modifican las emociones las emociones redireccionan las acciones que necesitamos sostener y si tú te mantienes en el amor conectado con el todopoderoso te van a llegar las ideas los recursos y van a aparecer las personas en el camino tú eres un emprendedor este es un año para emprender este es un año para marcar la diferencia pero al principio no te van a apoyar son pocos los que te van a poner una ficha o van a apostar por ti la mayoría se van a reír la mayoría no van a querer que tú aletees porque le estás tirando mierda a ellos y les estás mostrando que ellos no se han subido a su llamado a su propósito de vida pero tú estás en ese cuerpo que es un templo donde está tu espíritu tu alma la cual debes aprovechar para marcar este año 2020 la gran diferencia te invito a no dejarte de san y mar y que gestiones tus conversaciones internas y el universo el campo cuántico el todopoderoso te va a mandar los ayudadores como premio en el camino él va a probar tu fe tu mantente en amor sal como un guerrero como un campeón siembra no juzgues el día por lo que recibes juzga el día por lo que das por lo que bendices por lo que estás poniendo por los demás y el juego está ganado finalmente ese sentimiento de amor va a traer a tu vida la intensidad para hacer que las cosas pasen ese amor va a despertar el compromiso que la mayoría no tienen esa capacidad de acción va a mantener viva tu pasión para que corra fuego en tu sangre en vez de agua en esas venas de muchos que ni siquiera tienen fuerza para llegar a tiempo que poco tienen para dar tú vas a vivir en el entusiasmo en el enteos en el dios en el que te formó el que te creó y el que te está invitando a que vayas al próximo nivel recuerda no trates desde hoy de cambiar el mundo mejor cambia la mentalidad que tienes hacia él empieza por tu casa con tu familia con los compañeros de trabajo en el transporte con tus clientes marquemos líderes la diferencia finalmente responde respóndele siempre desde el espíritu santo desde ese templo que adentro está ese espíritu y ya habrás vencido por momentos parecerá como que no tienes pero al otro día viene multiplicado por 5 por 10 y por 100 por sus frutos los conoceréis dijo el maestro los invito líderes a conectarse la mayor cantidad de aulas posible salvo que sea por fuerza mayor los próximos 3 meses vamos a compartir aulas para que ustedes tengan picos de alta performance y puedas lograr en 3 meses lo que la mayoría logra en un año los que están conectados por primera vez les invito a que llames a la persona que te invitó le pidas una beca solidaria de estudio para 300 aulas por Zoom y le pidas el acceso a la universidad del coach a la LC y a la academia SOE y además averigua por las franquicias que hoy y mañana tienen un 50% de premio para que el dinero de tu estudio lo tengas ahorrado te genere ingresos y puedas ir a Cuba a Santa Marta a Buenos Aires a Cancún a 3 días en un retiro de coaching a que te certifiques como un coach profesional y que marques de verdad la diferencia y que no solamente sea conocimiento acumulado sino poder transformador un abrazo grande bendiciones para todos los vemos en las convenciones próximamente en Argentina en Colombia en Ecuador en Cuba y en México muchísimas gracias felicitaciones por estar en esta primera aula 2020 gracias 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 Leo muchísimas gracias por favor no te vayas regalarnos estos tres minutos que quedan allí no queremos que te vayas mirá esos mensajes mirá esos aplausos extraordinarios que es lo que están diciendo todos también tenemos en YouTube nos están escuchando desde allá y lo único que tenemos para decirte es gracias 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 vi uno de los mensajes que estaban allí alguien dijo no recuerdo bien quien lo puso dice es lo que estaba necesitando necesito una charla de esta todos los días imagínense imagínense lo que va a ser este año ahora teniendo con esto que acabamos de vivir ahora yo te comento personalmente hice tres declaraciones que las tenía dando vueltas pero no me animaba a hacerlas a esas declaraciones y las pude hacer gracias a esto que estuvimos viviendo ahora ahora ni me puedo imaginar si tenemos estas clases mañana con L Macía después que vamos a tener con neuroeducación con fuerte Cepeda la de coaching la del viernes de PNL tremendo lo que se viene tremendo este año así que a trabajar a trabajar fuerte no sé si se respondió ahí la pregunta tuya Benja que vi que habías hecho una pregunta bueno veo muchísimos mensajes no sé si voy a poder verlo a eso gracias a todos por su participación gracias a aquellos que estuvieron por primera vez y nuevamente dieron más de 240 240 personas conectadas y más los que están en YouTube también justamente conectados todos para poder hacer de que las cosas pasen nos vamos a estar ayudando tenemos estos grupos de WhatsApp no sé en qué otra escuela podemos encontrar este apoyo con coaches y master coaches de más de 20 años dispuestos a ayudarnos a traemos algún quiebre o algo ahí en los grupos y enseguida están ese grupo de personas ayudándonos para que podamos hacer lo que nosotros queremos hacer tomar la rienda de nuestras vidas gracias L gracias a todos por la participación ahí en el chat que los estoy viendo no pude ver perdón si se me pasó alguno y bueno gracias gracias a todos Leo algo que quieras decirle desde el mentoring algo que quieras decir últimas palabras para cerrar la clase y nuevamente muchas gracias pasó volando el tiempo nos queda un minuto para que sea la hora exacta por favor si podés darnos desde el mentoring algo que quieras compartir con nosotros los últimos 30 segundos bueno gracias Claudio saludo nuevamente a todos los que se han quedado conectados hasta esta hora recuerden que lo poderoso nunca es lo que ocurre en una reunión o en una charla o en un zoom o en un seminario sino lo que pasa después de la reunión cuando ahora te desconectes cuando mañana suele el despertador que te puedas observar darte cuenta encomendarte agradecer dar esos primeros pasos que te construyan confianza entonces siempre lo grande está entre reunión y reunión y acá afortunadamente prácticamente tenemos reuniones todos los días y hacemos un esfuerzo grande con los directores del país los vicepresidentes que cada vez son más para que podamos estar en toda Latinoamérica unámonos vamos a las convenciones seamos testimonio y vamos a tener un año no tengo ninguna duda este es un año de parteaguas de bisagra en la vida de cada uno de nosotros vamos por esos sueños que ya teníamos en vista pero ahora están más cerca que nunca muchísimas gracias Claudio bendiciones para todos gracias Leo gracias a ti gracias a todos por la participación que tengan un buen descanso y como Leo dijo nos quedamos con eso ahora vamos a ver quién nos animamos a declarar o a hacer desde esta aula hasta la próxima aula nos vemos mañana chau chau gracias Leo de corazón nuevamente muchas gracias gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video